Nos vamos en presente, Señor. Mi hermano, usted debe estar con los brazos abiertos, adorándolo en espíritu y en verdad. No puede ser distraído. Esto es fiesta. Y el primero que debe recibir todo es el Señor. Me amas, me amas como Padre. Llévate tus manos. Me amas. Me amas como Padre, como un hermano, como un reo, pero dos como nadie con fuerza me buscan. Para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, oh buen Señor, no sé, no sé, qué palabra decir, que provoque, que me quiera, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, oh buen Señor, oh buen Señor, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, 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 oh buen Señor, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh buen Señor, 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 oh buen Señor,